qué tal chicos cómo están el día de hoy vamos a tratar el tema de fuerzas estructurales y cargas estructurales ok entonces vamos a ver ese tema qué tal jóvenes otra vez para nosotros poder entender el tema de las fuerzas estructurales y las cargas estructurales debemos entender a las estructuras como un sistema y este sistema está compuesto por elementos estructurales no los elementos estructurales no no trabajan de manera independiente sino que trabajan en conjunto vale decir que están unidos unos a otros no todo ello todo ello todo este sistema va a cumplir la función de absorber las cargas no cargas que pueden ser de diversa fuente pueden ser las cargas provenientes del peso propio de los mismos elementos estructurales y no estructurales también puede ser proveniente de las cargas de ocupación no o en su defecto de las cargas ambientales las denominadas cargas ambientales no y por otro lado tendremos también a nuestra estructura que va a reaccionar a estas cargas estructurales no porque no podría ser de otra forma tiene que haber un equilibrio no entre las cargas externas y en este caso entre las fuerzas de reacción de la estructura muy bien jóvenes lo que estamos viendo en esta diapositiva no es lo referido a las fuerzas estructurales en este caso según ya macorma no es algo que se ha extraído de su texto análisis de estructuras ok entonces él menciona que sobre un sistema estructural actúan fuerzas no eso ya lo habíamos manifestado ok obviamente estas fuerzas no pueden quedar ahí tienen que encontrar una respuesta en este caso de la estructura de la edificación en la cual están actuando de este modo se dará un equilibrio estático a nivel de toda la estructura pero también a nivel de cada componente o dicho en otras palabras a nivel de cada elemento estructural entonces las fuerzas que actúan sobre una estructura incluyen las cargas externas aplicadas y las fuerzas de reacción en este caso de la estructura muy bien ahora hablaremos de la clasificación de las cargas no nosotros podemos clasificar las cargas en dos grandes grupos ok por un lado tendremos las cargas de gravedad y por otro lado tendremos las cargas dinámicas o cargas laterales también no en el caso de las cargas de gravedad esta su vez se subdivide en dos grupos ok por un lado tenemos las cargas permanentes o también llamadas cargas muertas y por qué le llamamos de esa forma bueno porque son cargas que van a estar presentes siempre no durante la vida útil de una estructura ok como ejemplo tenemos por decir el peso propio de los elementos estructurales como son las vigas las columnas las placas los muros de albañilería no y también algo que va a estar presente siempre a pesar de que no cumple función estructural son los elementos no estructurales ok entonces también es otra fuente de carga permanente luego tenemos el otro grupo que son las cargas vivas o cargas de ocupación no contrariamente a lo que son las cargas permanentes las cargas de ocupación o cargas vivas tienen la carga la característica o la condición de móviles no de que en algún momento podrían cambiar de ubicación dentro de la estructura o simplemente dejar de estar en la estructura por decir como ejemplo un ejemplo muy claro sería la carga de ocupación que representamos nosotros como personas que ocupamos un ambiente por decir no podemos terminar de hacer una determinada actividad y luego nos retiramos ok lo mismo sucede con los muebles bueno los muebles están sujetos a que alguien venga a moverlos pero igual en algún momento pueden cambiar de ubicación o simplemente quitarse de una determinada estructura también por esta condición de temporal podemos incluir en este caso una carga ambiental no que son las cargas de nieve no en determinadas zonas estas cargas pueden estar presentes dentro de una estructura ok ahora en el caso de las cargas laterales sub dinámicas como las cargas más importantes digamos que pueden estar por ahí afectando a una determinada estructura tenemos las cargas de sismo o las cargas producidas por un sismo y las cargas de viento ok nuestro país tiene una realidad particular vivimos en un país altamente sísmico por lo tanto debemos incluir en nuestros proyectos las cargas de sismo ok referente a las cargas de viento estas serán incluidas cada vez que diseñemos por decir estructuras ligeras no como podrían ser por decir unas unos hangares no con estructura metálica ya que el metal es un hacer es un material muy ligero no comparado por decir con el concreto ok entonces esta es la clasificación de las cargas muy bien lo que estamos mostrando en esta diapositiva son unos ejemplos de lo que vendrían a ser unas cargas y por otro lado las fuerzas de reacción no en la primera imagen estamos apreciando una viga no una viga con dos apoyos en sus extremos un apoyo fijo por un lado y un apoyo móvil por el otro ok en esta viga podemos apreciar una carga uniformemente distribuida correcto y por otro lado obviamente tiene que haber una reacción para que se dé el equilibrio en este caso a través de los apoyos en este caso van en el mismo sentido de la aplicación de la carga ok luego también estamos viendo una barcaza digamos no donde producto de la carga que transporte esta barcaza vamos a tener unas cargas también distribuidas no y quien reacciona a estas cargas distribuidas en este ejemplo pues la presión hidrostática del agua ok estaríamos hablando de una reacción hidrostática no también es otra situación no y en la tercera imagen estamos apreciando un pórtico no un pórtico igual del mismo modo con sus dos apoyos ok pero en este caso sobre el pórtico está actuando una carga eólica o una carga de viento no entonces las cargas de viento tienen la característica de ser laterales no no van en el sentido de la gravedad sino más bien son laterales ok entonces obviamente también la estructura tendrá que reaccionar en esa dirección ok muy bien nosotros no sólo debemos saber que existen cargas muertas cargas vivas cargas de sismo no nosotros también debemos aprender a cuantificarlos correcto entonces para ello es importante que nosotros conozcamos los pesos unitarios de los materiales no de los principales obviamente ok entonces es así que tenemos por decir el peso unitario del concreto armado que es un material que está compuesto de concreto por un lado y lleva un acero de refuerzo no en este caso un acero corrugado ok si nosotros hiciéramos el experimento digamos de llenar en un cubo no en un cubo o en un metro cúbico digamos no ese material y luego lo llevamos a una balanza registraríamos el peso de 2.4 toneladas por cada metro cúbico no eso es lo que nos indica y así tenemos pesos para el concreto simple para la albañilería en este caso confinada para la albañilería armada y para algunos otros casos que tienen el mismo valor no como son la tierra el relleno en los jardines etc ok también podríamos nosotros requerir de el peso de algunos elementos estructurales como son las losas no ok ok entonces lo que nos está mostrando acá es el peso de un metro cuadrado de losa no y en este caso varía según sea el espesor de esta losa aligerada no estamos hablando de espesores comerciales no 17 centímetros 20 centímetros 25 y 30 no entonces cada uno tiene su peso por cada metro cuadrado lo mismo sucede con las cargas vivas no también debemos estar en la capacidad de poder cuantificarlas ok pero en este caso la norma técnica es 0 20 ok norma de cargas está en nuestro reglamento nacional de edificaciones nos da ya los valores en función de los diferentes usos que pueden estar presentes en una determinada edificación no por ejemplo por ejemplo para una vivienda la sobrecarga o la carga viva no tiene un valor de 200 kilogramos por cada metro cuadrado no y así no para cada uso para oficinas para hospitales para centros de educación no nosotros podríamos sacar rápidamente estos datos muy bien ahora hablaremos de las cargas dinámicas de las cargas laterales no o también llamadas cargas ambientales no entonces en primer término término hablaremos de las cargas producidas por el viento ok les decía que en determinada circunstancia para determinadas edificaciones estas cargas se hacían importantes no entonces todo surge a partir de en este caso de entender cómo se da la interacción entre la estructura y la carga de viento no entonces ustedes entenderán pues que el viento va a tener un flujo natural ok y que si este flujo se ve interrumpido interrumpido por la presencia de una edificación digamos no consecuentemente de una estructura no el flujo natural del viento es interrumpido por este por la presencia de esta edificación se van a producir varios fenómenos ok por un lado la cara donde choca el viento ok donde choca el viento que es la cara barlovento ok va a sufrir en este caso presiones positivas ok va a sufrir presiones positivas ok pero el viento ustedes entenderán que va a buscar continuar con su flujo es ahí donde se generan una especie de vórtices ok y estos producen ya no en la cara donde choca sino en la cara opuesta en este caso presiones negativas o succión ok esto es en la cara a sotavento así se denomina ok ahora yo les había comentado que las cargas de viento se hacen más importantes en la medida en que el edificio crezca en altura no es por eso que por decir en los rascacielos las cargas que son más importantes o a las que se les prestan más atención son las cargas de viento les decía que son incluso más importantes que las cargas de sismo no ok y esto es debido a lo que ustedes están viendo en la imagen no de que en la cara a barlovento por lo menos la presión no va a ser uniforme ¿ya? la presión se va incrementando en la medida en que el edificio va creciendo en altura ¿no? ustedes están viendo ahí una presión desigual que se incrementa desde la base en la medida en que va creciendo el edificio ¿no? ya sabemos presiones positivas en la cara a barlovento y presiones negativas en la cara opuesta o en las caras laterales digamos ¿no? donde la presión sí ya se asume que es uniformemente distribuida ¿no? pero presiones negativas ¿ok? ahora ¿qué puede producir el viento en una edificación? ¿no? ¿qué puede producir? lo que puede producir son excesivas derivas laterales esto está relacionado a los desplazamientos ¿no? ¿ok? si hay excesiva presión el edificio se va a deformar bastante hacia un lado ¿no? y esto que produce produce pues fatiga en los elementos estructurales ¿no? imagínense un edificio que se está deformando constantemente pues sus elementos estructurales se van a fatigar ¿no? y consecuentemente en algún momento podrían fallar ¿ok? entonces eso es lo que produce ahora podría fallar en algunas condiciones ¿no? mejor dicho podría producir fallos en los revestimientos por eso los revestimientos deben estar bien fijados ¿no? si es que nuestra edificación está en una zona digamos donde se registran este muchos vientos ¿no? ¿ok? ¿qué más? podrían desprender por decir componentes dice del techado ¿no? la cobertura básicamente ¿no? se ha visto que en algunas zonas pues o en algunas circunstancias viene el viento y termina llevándose la cobertura de una edificación ¿no? listo muy bien continuamos continuamos muy bien así como en el caso de la carga muerta y la carga viva ¿no? les mencionaba que no solo es necesario entender el concepto sino también debemos estar en la capacidad de cuantificar este tipo de cargas ¿no? en este caso la norma técnica de 0.20 nos da este alcance ¿no? para poder estimar al final la presión digamos en la cara a barlovento o en la cara a sotavento o sea presiones negativas y presiones positivas ¿ok? entonces la norma nos da esta expresión ¿no? la primera que es para calcular la velocidad del viento ¿ok? v sub h ¿ok? que nosotros lo vamos a calcular en kilómetros por hora que es igual a en este caso el producto ¿no? de v que en este caso es la velocidad de diseño hasta una altitud de 10 metros ¿ok? también está en kilómetros por hora y eso lo vamos a sacar ¿de dónde? lo vamos a sacar del mapa eólico del Perú ahí están viendo ustedes al lado ¿no? eso también está en la norma E020 ¿ok? es un valor que se extrae de ese mapa eólico h h minúscula es la altura a la cual yo quiero evaluar la velocidad del viento ¿ok? ustedes han visto que la velocidad del viento no es constante va variando en la medida en que subimos en altura entonces debo evaluar a diferentes niveles para yo poder definir esa variación ¿ok? entonces este cociente de h minúscula entre 10 está elevado a este valor de 0.22 ¿ok? una vez que yo haya calculado la velocidad del viento ¿ok? procederé a calcular ahora sí la presión en las caras del edificio o de cualquier otra estructura que vaya a estar analizando ¿ok? para eso tengo esta expresión ¿no? que multiplica en este caso 0.005 por un valor de c que en este caso es un factor de forma c es un factor de forma cuyos valores podríamos extraerlo de esta tabla que ustedes están viendo acá que también está en la norma técnica de 0.20 ¿no? que en este caso nos da unos valores según el tipo de construcción ¿no? podríamos tener por decir para superficies verticales de edificios ¿no? si queremos calcular la presión en la cara barlovento se valdría 0.8 si quisiéramos calcular en la cara sotavento el factor c valdría 0.6 el signo no solo indica que es presión positiva o presión negativa al reemplazar en la expresión no es necesario que nosotros incluyamos el signo ¿ok? y de subache ya es lo que hemos calculado previamente que es la velocidad del viento ¿no? a una determinada altura ¿ok? todo eso elevado al cuadrado ¿ok? muy bien de esa forma estaríamos calculando las presiones en la cara barlovento y en la cara sotavento muy bien ahora hablaremos de otra fuente de carga muy importante también ¿no? que son las cargas de sismo ¿no? y para entender a un sismo nosotros debemos remitirnos a la teoría de la tectónica de placas ¿no? esta teoría nos indica que todo el planeta tierra está conformado por placas tectónicas que son digamos como una como unas piezas de unas rompecabezas ¿ok? esto todo esto a nivel de la corteza terrestre ¿ok? entonces frente frente a nuestras costas ¿no? a las costas de de Perú ¿no? se encuentra la interacción de dos placas ¿no? por un lado tenemos la placa de Nazca que es una placa oceánica y por otro lado tenemos la placa sudamericana que es una placa continental ¿no? entonces en la interacción de estas dos placas se da un fenómeno denominado de subducción ¿ok? ustedes acá están viendo una imagen de cómo es que se da este fenómeno de subducción ¿no? el fenómeno de subducción es cuando una placa en este caso la placa de Nazca se desliza por debajo de la placa sudamericana ¿no? produciéndole obviamente o imprimiéndolo imprimiéndole unos esfuerzos en este caso en la placa sudamericana ¿no? entonces estos esfuerzos en algún momento superan la capacidad resistente ¿no? del del que está compuesto esta placa sudamericana entonces esta placa sudamericana va a tratar de recobrar su forma inicial y es en ese momento en el que se producen los sismos ¿no? ¿ok? que se dan a través de la liberación de esta energía muy bien y como en todos los casos queridos estudiantes no solo se trata de entender a los sismos su origen ¿no? sino también es importante cuantificar esa fuerza sísmica ¿no? ¿ok? entonces ¿cómo cómo lo hacemos? en nuestro caso lo hacemos según la norma técnica de diseño sismo resistente E030 ¿no? que figura en nuestro reglamento nacional de edificaciones ¿ok? entonces la norma nos indica que nosotros podemos calcular estas cargas dinámicas ¿no? como cargas digamos estáticas equivalentes ¿ok? muy a pesar de que son cargas dinámicas la norma nos dice que nosotros podríamos calcular una fuerza equivalente a esa carga dinámica ¿no? entonces para eso la norma nos da unos parámetros ¿no? unos parámetros en este caso que están referidos a a una sonificación sísmica ¿ok? nuestro país está sonificado en lo que se refiere a la sismicidad ¿no? hay zonas que son muy sísmicas mucho más sísmicas que otras ¿no? por decir toda la zona costera digamos toda la franja costera de nuestro país está considerada en una zona de muy alta sismicidad por su cercanía en este caso justamente a la interacción de estas placas ¿no? y bueno también tenemos otro parámetro sísmico que es el parámetro de uso ¿no? que está referido en este caso a que bueno vamos a tener diferentes o le vamos a asignar diferentes importancias a las edificaciones en función de su uso ¿no? hay edificaciones que son más importantes porque son edificaciones que por decir deben estar en pie cuando haya ocurrido un sismo ¿no? como es el caso de los hospitales por decir ¿no? imagínense que ocurre un hospital y el hospital termine fallando ¿no? donde atenderíamos a los heridos o sea no sería posible ¿no? entonces es por eso que hay una diferenciación digamos eh de las edificaciones según su uso ¿no? entonces tenemos edificaciones de la categoría A que son las edificaciones esenciales ¿ok? luego tenemos edificaciones de la categoría D edificaciones importantes que también se diferencian porque son edificaciones que albergan gran cantidad de personas o en su defecto por decir son edificaciones que almacenan materiales peligrosos ¿no? y por otro lado tenemos las edificaciones de la categoría C digamos que son las edificaciones comunes como podrían ser las viviendas los hoteles las oficinas ¿ok? entonces vamos a tener un factor U ¿no? un factor de uso C es un factor de amplificación sísmica que depende en este caso del periodo fundamental de la edificación ¿no? la edificación tendrá diferentes periodos en función en este caso del sistema estructural ¿no? de esta edificación habrán edificaciones que tengan periodos más largos porque su sistema estructural es más flexible y otros que tengan periodos más cortos porque su sistema estructural es más rígido ¿ok? ahora también la norma para calcular la fuerza de sismo equivalente considera un factor de suelo ¿ok? un factor de suelo porque ustedes entenderán que el suelo no es uniforme sino que es muy variante ¿no? en pequeñas distancias varía el suelo entonces la norma también considera que se debe considerar considerar estos diferentes perfiles de suelo ¿no? considera básicamente un perfil S0 que es para suelos muy rígidos un perfil de suelo S1 para suelos rígidos un perfil de suelo S2 para suelos intermedios y un perfil de suelo S3 ¿no? para suelos blandos ¿no? y en función a eso ya la zonificación sísmica también nos va a dar en este caso un factor de suelo ¿ok? luego obviamente este sismo tiene que ser un sismo reducido ¿ok? porque un sismo que no sea reducido pues no sería ni técnica ni económicamente posible ¿no? porque simplemente resultaría serían edificaciones muy robustas ¿no? prácticamente serían como unas unas edificaciones con unas estructuras enormes ¿no? que no sería práctico ni económico ¿ok? entonces por eso que la norma considera los factores de reducción sísmica son unos coeficientes básicos de reducción sísmica inicialmente ¿ok? y varían en función del sistema estructural ¿ok? todo ello multiplicado por el peso de la edificación ¿ok? entonces el peso de la edificación también lo calculamos según nuestra norma ¿ok? dependiendo de la importancia de la edificación ¿no? la norma la norma nos dice calcula el peso de la edificación como el 100% de la carga muerta más el 50% de la carga viva para las edificaciones de las categorías A y B ¿ok? y como el 100% de la carga muerta más el 25% de la carga viva para edificaciones de la categoría C ¿ok? entonces de esa forma calculamos la fuerza cortante basal actuando en la base de edificio ¿ok? esa sería la fuerza de sismo equivalente ¿no? y luego eso debemos también distribuirlo en altura ¿no? y estos se estarán aplicando a nivel de los diafragmas rígidos en el centro de masas ¿ok? de la teoría a la práctica todo lo que nosotros hagamos relacionado a la estructura de las edificaciones estimados estudiantes tiene que ser pensando que en algún momento de la vida útil de nuestra estructura pueda ser afectada por una carga de sismo ¿ok? en nuestro país ya han ocurrido a lo largo de su historia en esos sismos acá tenemos un claro ejemplo por decir de un sismo registrado en la ciudad de Ica el 15 de agosto del 2007 ¿no? este sismo tuvo una intensidad de 7.9 en escala de Richter ¿ok? fue un sismo en realidad de grandes proporciones ¿no? en la imagen ustedes pueden ver el efecto devastador ¿no? y como consecuencia ustedes entenderán que miren se ha registrado 517 muertos ¿ok? y esos muertos pues no los ha provocado el sismo sino que estos muertos son a causa de que las edificaciones simplemente se ha han eh han colapsado ¿ok? las edificaciones han colapsado y han terminado matando a las personas o a sus ocupantes ¿no? entonces en ese sentido debemos ser conscientes de esta realidad en la que vivimos ¿no? y siempre tomar en cuenta los aspectos eh de diseño sismo resistente ¿no? de manera que podamos evitar más pérdidas de vidas humanas porque el sismo siempre va a estar presente en nuestras vidas ¿no? sea un sismo leve un moderado o tal vez un sismo severo ¿no? pero bueno los sismos eh leves ¿no? en este caso son los que tienen menor tiempo de periodo de retorno ¿no? los sismos moderados un poquito más y los sismos severos digamos que son sismos raros ¿no? que se registran cada cada 500 años por decir ¿no? eso es lo que se maneja teóricamente pero la fecha de retorno del sismo no es exacto el sismo no no avisa ¿no? o sea hasta ahora no hay método que permita digamos eh predecir la ocurrencia de un sismo ¿no? esperemos que con con el pasar del tiempo la ciencia pueda determinar eso y pues bueno eh podamos tal vez ¿no? en su momento evacuar una determinada estructura y poder eh poder ponernos a buen recaudo ¿no? ok muy bien y mientras tanto nosotros podemos aportar nosotros que proyectamos estas edificaciones podemos aportar diseñando estructuras sismo resistentes muy bien queridos estudiantes de todo lo que hemos visto podemos resumir en este caso que hemos visto a la clasificación de las cargas ¿no? hay una clasificación mayor entre cargas de gravedad y cargas dinámicas ¿no? ok dentro de las cargas de gravedad tenemos a las cargas eh cargas muertas y cargas vivas ¿no? las cargas muertas son cargas que van a permanecer eh durante la vida útil de la estructura ¿no? y por otro lado las cargas vivas tienen un carácter de temporalidad decíamos ¿no? y eso radica principalmente en la diferencia entre estos dos tipos de carga por otro lado como las cargas eh más importantes en cuanto se refiere a las cargas dinámicas tenemos a las cargas de viento y también a las cargas de sismo ¿no? las cargas de viento en realidad podrían terminar afectando a estructuras con sistemas estructurales ligeros por decir del acero la madera ¿no? ok en el caso del sismo el sismo sí es una carga que puede afectar eh a a todo tipo de sistema estructural en realidad ¿no? entonces habíamos dicho habíamos explicado donde se origina el sismo en este caso nuestra realidad sísmica de del país ¿no? dado que nos encontramos frente a frente a la interacción ¿no? de 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 dos placas tectónicas podríamos decir que estamos sobre ¿no? digamos muy cerca en realidad a la interacción de estas dos placas ¿no? la placa sudamericana y la placa eh de Nazca ¿ok? y bueno también hemos visto la expresión ¿no? de cómo podríamos nosotros calcular eh las fuerzas cortantes de sismo ¿no? fuerzas de sismo equivalente más que calcular lo que debemos entender es cada parámetro sísmico ¿no? habíamos dicho que se considera un parámetro de zona porque eh tenemos en el país ¿no? zonas de mayor digamos eh sismicidad en comparación a otras entonces no es lo mismo ¿no? entonces el país está zonificado eh desde el punto de vista sísmico ¿ok? por eso consideramos unos factores de zona ¿ok? luego también consideramos un factor de uso porque hay edificaciones consideradas más importantes que otras por la función que desempeñan ¿no? por la cantidad de personas que albergan y todo eso entonces la norma considera ¿no? categorías ¿no? categorías esenciales importantes y comunes básicamente en cuanto al factor de amplificación sísmica c es un factor que está relacionado con el periodo fundamental ¿no? entonces eh para poder calcular este este valor siempre tenemos que compararlo con los periodos en este caso que se dan en el suelo ¿no? t sub p y t sub l ¿ok? entonces eh de esa forma estaremos determinando los diferentes valores de c pero el valor máximo en realidad es 2.5 ¿no? y el factor de suelo también es eh importante digamos eh diferenciarlo porque el tipo de suelo no es igual en todos lados no podríamos generalizar ¿no? entonces eso está relacionado con las condiciones locales ¿no? del terreno donde vamos a construir una determinada edificación entonces para eso se debe realizar un estudio de mecánica de suelos para poder conocer qué perfil de suelo tenemos en la zona ¿no? y bueno habíamos dicho también que trabajamos con sismos reducidos ¿ya? con sismos reducidos para que se trate de una edificación que pueda tener un comportamiento adecuado una respuesta adecuada frente a sismos ¿no? pero bueno con cierta probabilidad de que pueda sufrir algunos daños incluso en elementos estructurales para sismos severos pero no llegar al colapso ¿no? ok para que pueda resistir sin ningún problema sismos leves para que pueda resistir de repente con algunos daños en elementos no estructurales para los sismos digamos medianos ¿no? y bueno como les decía en el caso de sismos severos podría haber daños incluso en los daños en los elementos estructurales pero no llegar al colapso ¿no? eso es lo que busca la filosofía sismo resistente entonces eso implica o eso se logra incluso incluyendo un factor de reducción sísmica ¿no? si nosotros no incluyésemos ese factor de reducción sísmica estaríamos eh ante una estructura digamos muy robusta ¿no? con elementos estructurales muy grandes digamos con mucha área que ocuparían mucho espacio digamos en una edificación y por eso no serían ni técnica ni económicamente viable ¿no? porque costaría mucho construir esa estructura ¿ok? entonces esa es la clase chicos referido a los diferentes tipos de cargas que pueden estar afectando que pueden estar presentes en un sistema estructural y ahí